Bueno, esta manera que tienes que hacer una vaina ahora, dime, bebé. Yo te voy a pasar por ahí porque... Lo que estoy aquí, chequeando una vaina aquí, un mensaje. Pero no me dijeron nada, po. No hay nada para nadie, dámelo. Oye, estamos aquí, Sosa. Tú sabes qué es lo que es. Qué me cortó, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que estamos trabajando aquí con la gente fuerte en el patio. Para que, baby, en tu, baby, no te quiero dar. We splash that guy. La empresa, venimos con bala nueva. R1, no está hoy, no está claro. Porque nosotros somos los más picantes que hay en el movimiento también. Tengo el goctorra, el malito. Eso es dinero invertido en casa. ¿Cómo que yo podía buscar un carro normalmente? Si me lo recibe es normal porque normal es que lo hacemos, baby. Tú no estás claro. JN3, Tiger Records, Cesar Cristofel, El Jai.